En los hospitales continúa la falta de insumos y materiales. Afortunadamente hay más gente que está ventaneando esta situación porque se está generando una crisis. La población lo ve y protesta porque muchas veces los tenemos que mandar a que compre el material necesario para atender a su familiar. De hecho, lo que está faltando incluso es alcohol, material de curación. Así lo dio a conocer Federico Martínez Rodríguez, expresidente del Colegio Médico de Durango. Sí, así es. Afortunadamente ya hubo más gente que empezó a ventanear esto porque ya se está haciendo más crisis. La población ya se está dando cuenta y ya empieza a protestar. Nosotros teníamos esperanza con este cambio que hubo de gobierno que iban a mejorar las cosas, pero vemos que realmente no hay ningún cambio. Incluso hay lugares donde, y es sobre todo en el interior del estado, que hay más crisis todavía porque aparte de la deficiencia de que no se han pedido, no se han licitado medicamentos, los directivos de los hospitales del interior, por desconocimiento, por falta de experiencia, no hacen los pedidos a tiempo y no estamos teniendo unas crisis tremendas. Y esto estoy hablando yo que trabajo de día, los de la noche, imagínense, porque todavía nosotros de una u otra manera tenemos lo bueno de que en el día están las farmacias comerciales abiertas y podemos mandar al paciente a comprarlas, pero en la noche no, ni eso existe. Entonces hay una crisis tremenda. ¡Gracias!